Petro como costo La tortuosa situación de transporte público que vive Bogotá tiene que ver con la increíble morosidad en haber construido un metro que debió hacer 60 años atrás, pero también en la desinversión en Transmilenio por Guillermo Bullana Ramos Una semana atrás salió la noticia de la condena por 74 mil millones a Transmilenio por un tribunal de arbitramiento en favor de recaudo Bogotá concesionario del sistema de recaudo de pasajes del transporte público de Bogotá El distrito hizo lo usual, decir que irá tras las últimas consecuencias y presentar el fracaso como un éxito recordando que la demanda había sido por el doble La consabida doctrina maturana para ver llenos los vasos secos Solo en un medio salió que el pleito nació porque la alcaldía de Bogotá expidió el decreto 190 de 2015 prorrogando los permisos de operación a 55 empresas de transporte colectivo que funcionaban sobre las mismas troncales de Transmilenio que debían ser exclusivas compitiéndole y afectando recaudo del que el concesionario recibía su remuneración El compromiso del distrito en el contrato de concesión era que cuando el sistema de recaudo llegara al 100% de implementación, se derogaban esos permisos al transporte tradicional En otras palabras, el distrito le virlo al concesionario la fuente de recaudo Mantuvo un transporte colectivo micro privatizado ineficaz entorpeció su sustitución por el sistema Transmilenio y generó un riesgo legal y económico que se materializó en la condena 8 años después La perla estaba precisamente en que el decreto 190 de 2015 fue firmado por Gustavo Petro como alcalde y María Constanza García como secretaria de movilidad Nuestros actuales presidente y viceministra de infraestructura La tortuosa situación de transporte público que vive Bogotá tiene que ver con la increíble morosidad en haber construido un metro que debió haberse hecho hace 60 años atrás Pero también en la desinversión en Transmilenio la única alternativa de transporte masivo que tiene realmente la capital También cuentan las decisiones que se tomaron para mantener la operación del vergonzoso transporte colectivo compitiendo con el sistema público sobre los mismos corredores que se habían concebido para que fueran exclusivos En el fondo está la antipatía que Gustavo Petro tiene por el sistema de transporte masivo ideado por Enrique Peñalosa, sea Transmilenio o el metro Por esa misma bronca hizo que Bogotá perdiera 140.000 millones de pesos de recursos de la nación comprometidas para conectar Transmilenio con el aeropuerto El Dorado No los usó en la vigencia que tocaba Pasaron al presupuesto nacional y nunca más volvieron al distrito por falta de gestión del alcalde Petro Por eso Bogotá tiene la estupidez de un transporte público que bota a los pasajeros dos kilómetros antes del aeropuerto y no lo usan los que viajan en avión En Colombia vivimos una polémica única en el mundo, totalmente cretina Los metros elevados son de derecha y los subterráneos son de izquierda Discusión inofensiva hasta que se desatan acciones con costos Cómo modificar el diseño mismo para subterranizarlo Costos que empiezan por los honorarios de los consultores que se dedican a cuadrar el círculo para complacer al gobernante enfurecido Nunca es bueno gobernar con fanatismo ni rabia No importa si es por una causa políticamente correcta como la economía popular, la vida, el medio ambiente El fanatismo hace perder el contacto con la realidad y se toman decisiones para una ciudad o un país inexistentes Y se gobierna con bronca hacia el anterior gobierno hacia los empresarios, los constructores, los industriales, los opositores Además de equivocarse en un rumbo cuya corrección toma años en ciudades grandes como Bogotá causa costos enormes que no se pagan en su administración sino décadas más tarde Entonces la bronca lo lleva a decir a que no fue su culpa sino que los que siguieron, conspiraron y no supieron defender su desacierto